Luego de las súplicas de muchos, Disney, la nueva compañía matriz de Marvel, haciendo caso al sentido común teniendo en cuenta la gran popularidad que han ganado los personajes gracias al universo cinematográfico, renovó por fin su contrato de licencia con Capcom. De esta manera, el año pasado durante la Playstation Experience de Sony fue presentado oficialmente el regreso de la popular serie de videojuegos de lucha que enfrenta a los héroes y villanos del universo de Marvel Comics como Iron Man o el Capitán América, contra los míticos personajes de videojuegos de Capcom, como Ryu o Mega Man. Como es ya una costumbre en el canal cada que se acerca el lanzamiento de un título de lucha del tipo crossover, a continuación vamos a revisar aquellos personajes que me encantarían pasaran a formar parte del plantel de luchadores. Así que, comencemos. Número 5 Si hablamos de un personaje que está prácticamente mandado a ser para un juego de luchas locochón y feminético como el Marvel contra Capcom, ese es Asura. Guerrero de élite y violento semidios protagonista del controvertido videojuego de acción Asura's Rat, un título que tomaba en su diseño elementos del hinduismo y budismo y los mezclaba con ciencia ficción. Asura es un guerrero excepcional en el combate cuerpo a cuerpo, de gran fluidez y salvaje poder. Se pueden imaginar algo el tipo de Nekali en Street Fighter V. Quizás su juego llegó a decepcionar a algunos, incluido yo en ese grupo. Y esto no lo digo porque no fuera entretenido, sino por aquellas nefastas prácticas de dudosa moral que Capcom quiso implementar con él. Sin embargo, el personaje y su temperamento gozan de gran carisma y un diseño por demás pintoresco y atractivo. Siento que con todo el rollo de sus transformaciones en multibrazos se presta para diseñar una mecánica de combate interesante. Controlar este cabrón y repartir hostias es algo que sin dudas me gustaría hacer en Infinity. Además de que sería una muy buena oportunidad para redimir al personaje. Número 4 Nunca antes llegué a pensar que el Hombre Hormiga podía gustarme tanto como personaje, pero el universo cinematográfico de Marvel lo ha conseguido. El carisma y encanto de la interpretación de Scott Lang cortesía de Paul Roth y el sublime rediseño general del personaje y su traje lo han convertido en un gran favorito. Lo cual sumado a la dinámica de sus poderes con eso de encogerse y hacerse gigante lo hace muy atractivo a la hora de considerarlo como un posible personaje dentro del juego. Creo que los diseñadores podrán hacer cosas bastante creativas con él. Número 3 Uno de los grandes ausentes de la tercera entrega de la franquicia fue Jin Sotomi, personaje principal del videojuego Cyberbots Full Metal Madness. Y es que desde el primer título se convirtió en el favorito de muchos, y creo que hablo por la gran mayoría cuando les pedimos que este personaje definitivamente tiene que regresar al juego, con su robot gigante incluido por supuesto. A lo mejor es que habrán tenido problemas para adaptar las técnicas del personaje al jugoso 3D, aunque con las cosas tan locas que pudieron incluir en el Marvel vs. Calcom 3 no me suena de a mucho esas cosas. Jin Sotomi es un personaje carismático y a nivel jugable bastante único. Así que vamos, Calcom tiene que regresar. Y esta no es una petición, es casi una orden. Número 2 La gran sorpresa sin duda fueron los guardianes de la galaxia, un puñado de personajes no demasiado conocidos que se ganaron los corazones de la audiencia con su disfuncional pero encantadora manera de ser. Convirtiendo a su líder Star-Lord de un personaje sin pena ni gloria a uno de los más llamativos y queridos actualmente del universo Marvel. Antes ya los guardianes habían tenido su participación en el juego a través de Rocket Raccoon. Pónganle la firma de que muy seguramente para esta entrega veremos al renovado Star-Lord y toda su irreverencia ingresar al plantel. Es un personaje que en estos momentos vende bastante bien. Y no nos hagamos también uno bastante cool. Muy bien y antes de la primera posición algunas menciones honoríficas. Blade y el Punisher. La protagonista de Dino Crisis, Nightcrawler, Kyosuke de Rival Skulls, Silver Surfer, algo de Monster Hunter, Gambito y si se puede no estaría mal algo de Dungeons and Dragons. Y ahora sí presentemos el número uno. Por allá en las épocas del PlayStation 2 existió un juego jodidamente genial pero que lamentablemente no tuvo demasiado reconocimiento. Del mismo estudio que nos trajo la maravillado Kami Clover Studios, Godhan es un título de beat'em up bastante original y ciertamente extravagante que confina elementos de comedia y ciencia ficción post apocalíptica para brindarnos uno de los mejores juegos jamás creados por su propuesta altamente entretenida a través de su original argumento, sus divertidos personajes y sus valores jugables, que si bien costaba un tanto dominar y en más de una ocasión ponían a parir al jugador con su intransigencia, rayos que este juego mola y mucho. Al igual que su protagonista Jin, portador del increíble poder de la mano de Dios. Agil, sumamente versátil en combate y con todo un repertorio de técnicas de daño masivo, este es otro luchador singular que sin dudas es perfecto para ser parte del juego. Es que desde ya me estoy imaginando uno de sus supers, en el juego conectando una buena secuencia de golpes podías estuñar a los enemigos para darles una brutal paliza apachurrándole al botón de golpe. Me encantaría ver esta mecánica de regreso como un especial, reservando esta animación para los personajes femeninos, quiero tanto jugar nuevamente con Jin que incluso pagaría extra por él, a ese nivel lo quiero en el juego. Y que me dicen ustedes amigos, a que personaje les gustaría ver en el nuevo Marvel contra Capcom. No siendo más su amigo Mataburrimiento se despide. El video cuenta con el apoyo musical del usuario KurtzLemon y el usuario NStents1117. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!